Bueno señores, ya nos estamos despidiendo de Batey Brugal. Vamos a ir conociendo todo el camino y vamos a ver los ríos que se van a cruzar. Así que aquí vamos con la directora de distrito de Cotillabocat 14-03, Doña Magalú Perón, su chofer, dos profesores técnicos de distrito y un servidor de Javier Ferreira que vamos ya de bajada, que vinimos a conocer la escuela Batey Brugal. Sí, tiene la ley de la mujer, Javier, que la mamá salió así. ¿Faltó la mamá? Apáralo por favor, apáralo, apáralo. No es pelotera, va, va y adiós. Adiós, déjame el del señor. Dios sentó las caras de mi mujer y dijo, oye no me contaron. Ay, que no estaría frío, no se podía ir para todos juntos. Sí. Eso es ríos, mami. Estamos viendo el río. Bueno, y ahora que estamos viendo, Ya me quedé cruzando el río circularmente así Ya estamos volando Es ya la travesía para que se quede No se quede Ya seguimos No, como le dicen Adiós La descubierta Bueno hicimos una parada aquí para llevar la llave La llave de la escuela Tenemos uno de los técnicos donde va a llevarla Y vamos a ver cuando vamos a cruzar el río otra vez No se quede Vamos a ver que vamos entonces otra vez a cruzar el río otra travesía más y para allá arriba para donde se va para allá para los mamisos para allá bueno vamos a cruzar otra vez el río eso es un 8 más serpiente un 8 más serpiente un 8 más serpiente y también se produce por aquí cacao otra vez que el río un 8 más serpiente más cacao bueno ahora vamos a cruzar el último río ya vamos a ver cuál es es el arco un 8 más serpiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ya cruzamos el río Ya estamos con bobita Estamos con bobita Ah los palmaritos Yo tengo bobita en la cabeza Nada de eso vamos a ver ya Creo que ya terminamos el recorrido Y nada seguimos Bueno señores ya después de ver Todo este recorrido Desde Batel Brugal Hasta aquí Hasta los palmaritos Nos despedimos Para todos ustedes Así que yo soy Javier Ferreira Como siempre Dándole a ustedes a conocer Los lugares Los lugares Más remotos Del municipio de Río San Juan Así que ustedes saben Se cuidan mucho Y seguimos Haciendo De estos parajes Una hermosa aventura Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!